Hoy 26 de marzo, los guerreros estamos recordando a Manuel Marulanda Vélez, legendario guerrillero. Así conmemoraron los guerrilleros de las FARC-EP, el noveno aniversario de la desaparición física de su comandante Manuel Marulanda Vélez. Hoy 26 de marzo, rendimos tributo a su memoria. Con cantos, cumbias, poemas y consignas alusivas a Manuel Marulanda Vélez, hombres y mujeres lo recordaron en la zona veredal Jairle Mosquera, ubicada en la Carmelita Putumayo. ¡Gloria eterna a nuestro inolvidable comandante Manuel Marulanda Vélez! ¡Viva el héroe insurgente de la colonia de Bolívar! NC Noticias, informando para la paz. 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 Gracias.